... Presenta Pizzería Torteroro Bueno, en el Mercado de Hidro Julio, hoy se inaugura una exposición artística de fotos obra del maestro en fotografía Héctor Testoni y del arquitecto William Ray que se inauguró en mayo del 17 en el Museo de Artes Visuales de Montevideo eso tuvo un periplo y hoy culmina en Tacuarembó seguramente después de este año simbólico hay solicitudes en Colonia y en Florida ya tenemos con estas nueve ciudades importantes del país que se ha exhibido esta muestra y hasta el 15 de mayo va a permanecer acá en Salto Una forma más que importante de revalorizar, como decía usted también pero a los más jóvenes quizás también adentrarse en lo que fue Rodó en la historia Yo creo que Rodó habló para la juventud Ariel, que fue la obra máxima de Rodó y fue el mayor éxito editorial de un escritor latinoamericano el Ariel estaba dedicado a la juventud de América yo cuando me traí en alemán y leo la juventud en alemán me emocionó ver cómo él reproducía en alemán esa obra dedicada a la juventud pero voy a agregar algo más, la importancia de Rodó no llega solo al mundo mediterráneo al cual Rodó le rindió culto a través del legado greco romano, greco latino el rector de la Universidad Udelar, el doctor Roberto Marcarián estuvo en China hace unos meses y se enteró que la Universidad de Pekín una catedrática de literatura había traducido Ariel al chino mandarín y días pasados el nuevo embajador en la India, el Nueva Delhi el embajador Malmierka, nos informa que Rodó está siendo traducido al sáncrito al idioma culto de la India quiere decir que Rodó tiene una vigencia en el mundo tremenda presentó Pizzería Torterolo